¡Let's go, baby! ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito ¡Te reviento! Una buena arma para empezar Eso es a mí, ¿no? Otro coprecito ¡Nice! Ahí otro, ¿eh? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué buen loot! Lleva este, ¿no? ¡Qué buen loot! ¡Papa, para! Tiene que haber más gente que aquí en Plis todavía Yo creo que todavía tiene que haber Tiene más gente Muy buena Muy buena Y todavía hay más gente No vais a creer que esto es todo Quiero averiguar ahora dónde están los que quedan Vale, ahí veo uno Me voy a disparar a la de ya Te gana la altura y se tira Sí, no sé, porque se ha tirado otro La verdad Se ha tirado un poquito For the space Me he dejado un surface verde, ¿sí? Da igual I don't care No me disparéis, por favor, gracias 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 Vale, pues vámonos Tenemos un lootazo, en verdad 700 700 de maderita Me gusta, me gusta, me gusta Ahí viene un coche Sí, viene un coche Te da Seguridad Se ha tirado un coche Te da Te da Te da Te da Te da Vámonos a por las grietas. Sí, ahora es muy difícil hacerse partida con muchas kills. No sé si os referí a eso. Aunque esta partida vamos muy bien, ¿eh? Llevamos 7 y quedan 34 personas. No sé por qué quedan tantas personas. Porque normalmente, cuando caiga en un sitio como, por ejemplo, Pleasen y consigo limpiar Pleasen y salir con vida, etcétera, etcétera, quedan 20 y pico siempre, o 20, ¿sabes? O menos. O sea, quedan bastante gente. No entiendo por qué. Pero mejor, ¿no? La verdad. ¡Vámonos para Pleasen! A ver si encontramos a alguien por Pleasen, porque por aquí alrededor no veo a nadie, tío. No consigo localizar a nadie. Hostia, todo lo que ha aparecido aquí en un momentillo, ¿no? Hay una escudita allí. ¿Qué pasa? Dame escuidito, dame escuidito ¿Qué pasa? Dame escuidito Dame escuidito Dame escuidito Dame escuidito Dame escuidito Dame escuidito ¿Estaba disparando a alguien o qué coño está haciendo? Estaba intentando tirar las construcciones de aquí dentro ¿No es posible? Estaba intentando tirar las construcciones, ¿no? No me he enterado muy bien de lo que estaba intentando hacer, pero oye ¡Dame minis! No, what the fuck Tío, ¿qué tengo sin recargar esta puta mierda, tío? ¡Para la puta! Joder, tío Estoy notando también el lag del que os hablaba antes, tío Al editar, ¿sabes? Pero bueno, al editar normalmente se rayo también y se laguea y todo eso siempre No, no... No, pero no sé Hoy lo estoy notando más Pero bueno, no pasa nada Voy a intentar subir allí Bueno, allí está... Creo que va a avanzar el gas antes, ¿no? Creo que no me va a dar tiempo a llegar Pero me la... Voy a intentar subir ahí, ¿eh? A ver tú cómo me tienen que tirar esto Voy a... Me va a dar un poquito Me va a quitar un poquito de vida el... La tormenta, pero poco Ni siquiera me quita vida Así que deluxe Deluxe Eh, pues vamos muy bien Vamos muy bien, ¿eh? Llevamos 12 kills y le quedan todavía 14 personas Vamos realmente bien No hay gente por todos lados, ¿eh? Me mueras en el gas, tío Pero, ¿qué cojones? Este es subiendo tanto, tío Está loquísimo, tío Ha subido ahí un momentillo Madre mía Tendría bien un campfire, pero bueno Hay que tener cuidado con este Porque tiene RPG Y eso es peligroso, la verdad Ah, tío Merda Un momento Tendría bien Tendría bien Gracias. ¡A suertes! ¡A suertes ahora! ¿What the fuck? Me ha dado mucho por culo ese, ¿eh? Me ha dado mucho por culo ese. Cuando hemos tenido la batalla de construcción, ha estado guapa la batalla de construcción, pero es que he ido todo el rato con miedo, ¿sabes? Por el puto lanzacohetes. ¡Uhú! Me ha dado mucho miedo que me metiese un cohetazo, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está bien. Acaban de matar a este, ¿verdad? Sigo sin campfire, ¿todo recargado? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Te la llevaste Te la, te la llevaste La maldición de las 20 kills Si os lo he dicho, aunque esta partida iba muy bien Esta partida iba extremadamente bien Para hacerse una partida de 20 kills Iba por muy buen camino Es que es muy difícil, tío Depende muchísimo de la suerte, ¿sabes? Porque mira, yo a todos los que me estoy encontrando Más fácil o más difícil Pero los estoy reventando Se trata de encontrarte tanta gente ¿Sabes? Tienes que tener ese punto de mucha suerte Tengo 14 camas elásticas What the... What the... What the fuck Podría ir a luchar a ese, pero va a ser No me apetece 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 Hay otro Por allí, por lo que sea Hijo de puta Queda este y el que está ahí abajo Lo voy a seguir a este porque Debería estar poca vida Va, paso ¿Dónde está el notario ese? ¿Hacia dónde se habrá ido, gente? No sé dónde ha podido Aterrizar el colegio de ese ahora Ahora he aterrizado aquí en esta esquina Cuídalo Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con este que tiene eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡G! 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 Gracias.